La puesta en valor del Museo Miguel Nadazdi era trabajar con nuevos conceptos de interpretación para que el museo no sobe a solo una exposición de objetos antiguos, sino que llame la reflexión que la gente puede interpretar. Y acá un poco contamos eso, la historia de un inmigrante que vivió en esta casa, rescatamos la casa como valor patrimonial, y contamos un poco la historia de él, cómo este sastre rumano que vino hasta la Argentina con un montón de peripecias, fue trabajando de sastre y de a poco convirtiéndose en museólogo en esta casa, en este lugar donde estamos hoy. Y contamos la historia de él y la historia que lo cautivó a Miguel Nadazdi, que es la historia de los guaraníes y de los jesuitas. Él recolectó un montón de objetos de valor patrimonial en el área de San Ignacio y toda la zona de influencia, inclusive en Paraguay. Varios museos se fundaron a partir de la colección de él y hoy tenemos un espacio adecuado para la exposición de objetos, con vitrinas, con desumidificadores, con luces adecuadas, que van a permitir que estos objetos se conserven por muchísimos años más. También con el trabajo de museólogos que trabajan para el rescate y con una forma de organizar que llamamos de interpretación, donde los textos, aparte de ser apoyaturas y de contarnos cosas, nos disparan ideas. Y bueno, para conocer más hay que visitarlo. Yo les aviso a toda la comunidad que cuando visiten San Ignacio, vengan al museo, porque van a ver la historia del inmigrante, los guaraníes y los jesuíticos, contado quizás un poquito diferente. Y además este museo está preparado también para lo internacional. Yo le hablo al misionero, pero todos los textos de interpretación están en español y en inglés. Hay personal con una guía especializada. Hay muchas cosas para descubrir. No todo se muestra de entrada. Hay cosas para abrir, para indagar, para preguntar. Y además la provincia ha hecho una inversión importante con un salón de usos múltiplos que le va a dar un espacio a la comunidad artística local y zonas de influencia para que puedan también hacer sus exposiciones, sus reuniones, y que realmente sea un punto donde crezca mucho la cultura local. En esta reapertura del Museo Nadasdi, contar con un espacio, un taller, un laboratorio, en el cual se puede intervenir toda la colección que necesita lo que son actividades, acciones de conservación y de restauración. Entonces es ir interviniendo una por una todo el acervo, toda la reserva que tiene el museo. Y bueno, la idea también, la intención, es que este lugar, este espacio, sea parte del recorrido, ¿no es cierto? En la parte de las salas, donde está todo el montaje de la vida de Nadasdi y su colección, también que este sector pueda ser visitado. Y es una parte que tiene que ver con la educación también de nuestra comunidad. Nosotros siempre decimos que la persona, cuando se lo integra, tiene una dinámica, ¿cierto? Es bien dinámico todo lo que es el trabajo con el patrimonio. Entonces queremos, a su vez, todo lo que tiene que ver con los colegios, con los chicos, mostrarles este espacio, mostrarles todo lo que es más desestructurado, ¿no es cierto? Y todo el trabajo y las horas que conlleva poner nuevamente en valor una pieza. Y eso hace que los chicos tomen mayor conciencia y tal vez no lo destruyan o no cometan algún acto vandálico, ¿no es cierto? Y bueno, se lo apropian. Es un acto de apropiación, ¿no es cierto? Crítica del patrimonio. Bueno, concretamente cuando uno recibe la pieza siempre tenés que hacer todo lo que es una documentación. Obviamente lo que es fotografía, antes, durante y después. Todo un relevamiento, ¿no es cierto? Del estado, en qué es lo que tiene la pieza, qué daño tiene y qué es lo que queremos subsanarle, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos concretamente ciertas piezas, bueno, que se realizan lo que es limpiezas, que pueden ser desde húmedo o con un bisturí. Después todo lo que es la consolidación que le llamamos nosotros, que es cuando la pieza está frágil, si o se está rompiendo o se le está desprendiendo su capa pictórica, su pintura, se la vuelve a adherir, se le vuelve a devolver esa resistencia que pierde y luego sería ya la restauración que tiene que ver con la parte estética, ¿no es cierto? Devolverle esa lectura que perdió. Si el color lo perdió o si las formas están desarmadas, volver a armar esa pieza. En eso, a grandes rasgos, considería un trabajo de una intervención sobre una pieza patrimonial, ¿no es cierto? Con todos los criterios de reversibilidad, con todo lo que tiene que ver a lo que hace una restauración científica, ¿no es cierto?